Rodrigo, he traído aquí la primera copia de Ikigai. Oh yeah. Ikigai, ¿y qué es el Ikigai? El Ikigai que te voy a dar, te voy a dar tu Ikigai. El Ikigai es tu razón de ser en la vida, eso es tu Ikigai. Lo has tenido siempre en tu vida, pero no lo has sabido hasta hoy. Voy a encontrarlo en la parte de tu libro. El primer libro Ikigai para Rodrigo, se lo voy a dejar para que nos haga un review de esos críticos de Rodrigo. Aquí tienes el poder. 100 pavos en eBay, os lo pongo mañana en casa, chicos. 9, costará en España 9,5 dólares, no, 9,5 euros, podéis hacer el pre-order en Amazon. Ikigai, 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 Ikigai. Ikigai. Ikigai, Ikigai, Ikigai. Ikigai. Ikigai.